Te lo puedes por la tarde Puedes por la tarde Puedes por la mañana, sí Venga, ok Venga La posición es el jueves a las 11 que esté aquí ¿Vale? Puedes a las 11 o 11 y media Una de las mañanas con pico Puedes por la tarde Puedes por la tarde Puedes por la tarde Gracias.